Modalidad 40 del IMSS, casos en los que no te conviene y podrías perder dinero. Este esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social ayuda a los trabajadores a sumar semanas cotizadas por cuenta propia y a poder cotizar con un salario mayor. La modalidad 40 del IMSS, cuyo nombre legal es Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio, es sin duda el mejor esquema en pensiones en México en cuanto a la comparación entre inversión y retorno de capital. Los casos en los cuales la modalidad 40 no es una buena inversión, normalmente se relacionan con la densidad de semanas cotizadas, la cual cuando es muy inferior a las mil semanas no conviene. Por lo tanto, existen casos donde la inversión topada de dos años en modalidad 40 no te ayudaría lo suficiente como para realizar esa inversión. Lo aconsejable en esta situación es que si entras a la modalidad 40 solo sea para cumplir con el número de semanas requeridas para una pensión, pero entra con un pago mínimo. Eso es así porque debido a tu baja densidad de semanas, no lograrás que la pensión incremente y los más de 224 mil pesos que estarías invirtiendo en estos dos años sean dinero perdido. Otra situación en la que no te conviene es cuando perteneces a la Ley 97 del IMSS. Recuerda que todos los beneficios de este esquema son para los cotizantes en la Ley 73. También existen otros factores que determinan el monto de tu pensión, como iniciar tu retiro a los 60 o a los 65 años. Sin embargo, como dijimos antes, cada caso es distinto y se dan situaciones en las que solo en un año tu modalidad 40 te puede elevar tu pensión, con la combinación correcta de factores. En 2023, los precios de modalidad 40 son más elevados y seguirá subiendo de precio en los próximos años, por lo que entre más pronto empieces a cotizar, mejor. Eso sí, con una estrategia personal y de la mano de un experto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!